¡Ey! ¿Cómo están? ¡Ey! ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien El día de hoy les traigo este nuevo video y Después de mucho tiempo chicos Volvemos a tener una sumons en el canal Teníamos rato sin tirarle Entonces ya está la versión de Steam y todo ese pedo Acuérdense que las gemas ya no son compartidas O sea, o te llegan en Steam o te llegan en el teléfono Yo escogí que todas me lleguen en el Steam Para que las sumons tengan una mucha mejor calidad Entonces mi objetivo Hay que acabarnos las gemas que tenemos Podemos tirar en el banner de chanclas Estamos buscando a Drogy y a Brogy Aparte de otro banner súper importante Que le recomiendo tirarle Más si tu cuenta es nueva, güey Igual no cuesta mucho, así que Como dijo Jimmy, menos pum pum Más blam blam y Dios que nos acompañe en las pinches sumons, güey Tenemos el primer banner de Drogy y Brogy Hoy antes salen 750 gemas Ocupamos los scout points Si no le tiras en su banner Te va a salir en fucking Dos mil cien gemas, güey Pero si le tiras en este En su banner normal Te va a salir en 750 gemas Este es el que les digo que tiren, güey Tiren las tres en cada uno, pero te llevas Tres ítems de medalla Y te llevas seis No, nueve personajes de cuatro estrellas Así que puta madre que por 270 Te estás llevando un mega pack, güey Puedes hacer una buena support, güey Así que fuck it Oye, la lista está un poquito limitada A ver, vamos a llegar hasta que scout llega Hasta el hack Pero fuck it, güey Fuck it, viene bien Así que vamos a tirarle Las primeras summons Le hacemos de pedo, sí Porque ocupamos tiempo de contenido Dorada Oigan, siempre te va a salir dorada, güey Porque pero te está dando tres scouts, güey Técnicamente Tenemos a Okiku Que viene bien para la cola Fíjate que yo no lo hago por los personajes Yo lo estoy haciendo más que nada por El ítem de medalla Ojo, en el peor de los casos Y te salen cuatro, eh Yo ocupo el ítem de medalla Porque aparte los ítems de medalla Son de 18%, güey Muy perfecto para tu sede en generalidad Uf Bro, imagínate tu support, güey Va a subir un chingo, güey Obviamente que no están como los meros monos Los meros tops Pero, bro, son tres Y por 30 gemas Que tal, Gatagot, güey No es el mejor No es el mejor para support Pero sí el mejor para los ítems de medalla, güey Lufitaro, bro Lufitaro es top para Ojo, otro Lufitaro Y Baggy Bro, Baggy y Lufitaro son buenos para support, güey Y ya completamos las tres Nomás te está dejando tirar tres, güey Si te deja la mal Me acabo las 1600 gemas Y ahorita vamos contigo otro, güey Igual y si sale con 750 gemas los dos, güey Tiramos por chanclas, güey Ande, cabrón Ahorita tiramos unas de chill Ahorita tiramos unas Uf Ahora vamos con los runers Vamos a ver qué nos depara, güey O sea, obviamente que tres Tres fucking Scout, güey Claro, les digo A mí, a mí ya no me sirven, güey Ya los tengo al 100 Disculpa por tener una Este güey no lo tengo ¿Quién es? Es Cariño No lo tenía Ok Ojo y otro Crocodrilo, güey El gorilurilo Ah, no, ya lo tenía Ah, pero por los fragmentos que tengo, güey Ah, qué cabrón Ojalá y salga el Eliseo, creo que se llama Ya tengo los fragmentos para mejorarlo, güey Pero me falta el mono, güey Ocupo el Eliseo, güey Me está dando ansiedad tener ahí el personaje Sin poderlo desbloquear El peor es que sí lo desbloqueo, güey Lo va a dejar a muy Oh, calla God, güey Ah, huevo Loco ocupado Creo que este Aquí no puede salir What? Dos callas, güey Calla top tier, güey Y te consigues a corazón aquí, güey Fucking para el Para el C de Defender, güey Para el C de Defender Fugitora no te sale aquí Entonces No pidas mucho, güey Por tan poco Pero sí Este banner lo recomiendo Cien por cien, güey Es un buen banner Para mejorar Tus set de medallas Y es un buen banner Para mejorar su port, güey Le estás pegando Al gordo con este, güey Y no a mí, güey También empieza con sus pinches chistes Y ahora sí vamos con la Clase runner Que Este güey es el que ocupo A este Y se acaba mi ansiedad, güey Y si te sale También Sasaki, güey Uf God, cabrón Porque Sasaki Es bueno para la partizone, eh Y aparte de tener una medalla buena Para que las juntes con otros Toviropo Les digo Lo toviropo es universal, güey Mi recomendación Tínenle todos al toviropo Uf Ese marco Ya, que me salga el liceo, güey Que me salga el liceo Acuérdense de ahí Que si buscan set de medallas En el Discord Tenemos set de medallas, eh Tenemos ya positivas Nomás unanse El link Que está en la descripción Oh, el liceo, güey Come on, el liceo Vista Ok Brut Espera, te falta el liceo El liceo Este güey es Como quiera Yo ya lo tengo hasta el 100 Pero para ustedes Sería una buena, güey Ok, come on, el liceo Güey Estoy concentrado Le estoy mandando Todas mis vibes, güey Para que salga el liceo, güey Fuck Come on, eh Este ya no lo voy a intentar Esquipear Dime que Si es No, es Kobe Fuck it, Kobe Y aquí se acaban las summons A este banner A este Como celebración Drogi, brogi Güey Los primeros Gigantes Y luego por Chancleto A ver Vamos a tirarle una Igual cuando Camemos la ratación Con los gigantes Uy, aparte Aquí te pueden salir Bounties, güey Mira Stussy Te puede salir Stussy, güey Si te sale Stussy GG, güey Así que Vamos a darle Primera 50, güey Que salgan a la primera, güey Yo confío Nah Aquí no sale Nah Aquí no sale Nah Nah Qué chingado De estar saliendo aquí Aunque Yo no digo nada Eh, Bounty Un pinche Ahorita se ve la mano Del Snakeman, güey Ahorita se ve la mano Del Snakeman Nah Nah Nah, shit Si Este 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 no era Bueno, güey Ok, vamos calentando Vamos calentando Obviamente ya nos llamamos Uno asegurado, güey Que si me lo 727 Pull dorada Pull roja Igual y sí, eh Aquí hay un 4 estrellas, güey Igual y sí, eh Que no sale el puto elicio, güey Brogy Brogy No Pudín Bro, sabía que había un 4 estrellas, pero Ay, ocupamos al gigante, güey Ocupamos al fucking gigante A ver Vamos a darle, güey Go, go, go Bro Aquí no sale O quien sale Es que mono grande Ocupa pull grande, güey Mono grande Ocupa pull grande, güey En esa lógica Me estoy basando, güey Mira Shit Si se podía esquipear, güey Calla La calle me está Drogi Es Brogy Es Brogy, bro No Es mono Shit Bro, come on Que me salga un fucking Drogi, güey Un dro Que se prendió mi fucking aire, güey A ver si no hay molestias con el micrófono Que por cierto Hay micrófono nuevo Aquí no sale Aquí no sale esta madre, güey Aquí no sale Drogi Así le decían a mi primo Drogi No, ahora sí queda Bro No, que Que putan mala Bueno, ya tenía rato Sin salirme una pull mana Entonces Creo que está bien Drogi Drogi ¿Qué tengo que hacer Para que me salga un drogi, bro? Esta madre es un skip Sabía que era un fucking skip, güey Vamos a otro Ok Uno Dos Dorada Roja Uf, todavía se puede Pull de catorce Come on, bitch Me da comenzón en la espalda Bro Esto es un skip, güey Pero no le voy a dar skip, güey Nomás de puro coraje Drogi Uf, brogi Come on Bro Quiero Quiero al que se ríe Quiero ese Uh, Jinbe es buena señal Siempre dicen que Jinbe es una buena señal Ok, lo dejo Lo dejo No veo No veo Es dorada Pull de 30 Ok Ok Pull dorada Pull dorada Dame la pull dorada Ya Ya Es drogi Es drogi Ya Va 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 Bro Es drogi, güey Es el fucking Es el fucking drogi, güey Ya Ya salió Drogi Ok 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 Lo estoy mejorando Lo estoy mejorando Es una Es bueno para mí Ok Ok Agradecido con el de arriba Pero pull buena como para que salga nomás un Un bounty Aquí hay algo más Drogi Drogi Si Era el fucking drogi, güey Dory No drogi Y no sale el compañero No sale el compañero Ok Tenemos a drogi El tema es que no voy a poder jugar con él Pero Bro Tenemos a drogi El primer gigante Vamos a matar chanclas A ver Estoy sacando la cuenta Estoy sacando la cuenta A ver Déjenme saco la calculadora Tenemos Mil Sesenta Esas Que serían Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Cuatro Seis Diez Veinte Serían Veintiuno Por Diez Es igual a Doscientos diez Más Doscientos sesenta y cuatro Cuatrocientos setenta y ocho Entonces Irá Ya nos salió uno Y dejamos Amontonado En doscientos setenta y cuatro Puntos para el scout point Podemos tirar al chanclas Oh shit Podemos tirar al chanclas Y aunque no nos sale el chanclas Hagamos el ticket negro O nos sale Otra copia De Dory O nos sale un Brogy Bro Fuck it Vamos a tirarle ahora si al chanclas Aquí es donde ocupo la suerte Aquí es donde la ocupo Que salga la primera Me mamo No mames Ok Se va a poner Se va a poner roñosa Bounty creo Ok Pull de treinta y dos Pero Si sale pull dorada No se esquipea Si sale pull dorada No se esquipea Pull roja Creo que puede salir La llama Toei Salió Oh shit Kaido Para el famosísimo triple kaido Bro Últimamente Estos Extremes De este año Me estuvieron saliendo Con menos gemas Vamos a ver si se rompió Esa racha Le voy a meter varo No 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 le voy a meter varo Ok Ok Ocupo un jimbe Ocupo un jimbe Pull de treinta y dos Es de veintisiete Pull dorada Pull dorada Y te la empiezo a creer Pull dorada Ok Pull dorada Esa chingona No 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 A ese cabrón No lo tengo al cien No manches No Luffy bones man Bro No Ok Tiene que salir jimbe No No salió jimbe Ya Va 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 Bro Es que Es que Quiero 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 al chan Si quiero al chan Class We Ay No Ok Y era la última vez En las summons En todas las summons Siempre estuve deprimido We Cuando salió Esta madre Detecta cuando estás triste We Este es Este es No Ok Mis pools están yendo bien We Y lo agradezco Pero Ay Le di esquiv We Ni siquiera Ni siquiera me dejo emocionar tantito We Ok 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 Estas pools No están yendo como yo lo pensé We Pero Un café 32 Bandera dorada Pull dorada We Pull dorada Y te la creo Pull dorada Y te la creo Cabrón Eso Runer Mano de Snakeman Runer Mano de Snakeman Runer Mano de Snakeman Runer Mano de Snakeman Que yo sepa esta mano Es Snakeman Peel Runer Mano de Snakeman Runer Mano de Snakeman Runer Mano de Snake 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 Nah Fuck Ok Era uno Ok Las pools Me están quedando bien Que no me puedo Quedar Ganar Es chancla Ir al Ir al Dale Demasiado Rápido Es que si es pool dorada Dime que es pool dorada Y te la compro Ok La pool dorada Bro ¿Dónde me estás haciendo caso? Dame el chancla Dame el chancla Si te hago propaganda Dame chancla Si te entrego A todos los que venden Y tradean cuentas Ok Bro Me está queriendo Jabra al 100 Jabra al 100 No Como al 85 ¿No? Al 95 Buena cabrón Buena Ay perre O sea Al 95 Ya I win Y pool dorada Dale pa que se te quite lo baboso Bandera dorada Pool de 32 Y pool dorada También Y ahí va a salir Un fucking chancla Todos los moogies Todos los moogies Ok Crucen Crucen el ano Chicos No sé si se puede hacer eso Pero crucenlo Bro A esta madre Le estoy teniendo Un chingo de fe Un chingo Chanclas Ok Vamos a mostrar Y acuérdense Que en este tipo de pools O te sale Un Más de cuatro Te salen Uno o más de cuatro No dos O más de cuatro estrellas Random Ya sean bounties O scout O te tiene que salir El feo Así que vamos Tres Cuatro Así que entre Que Si te toca una pool Así Y no te está saliendo Ningún cuatro estrellas Ojo Es que a la mierda Bro Es mi fucking Es mi Es mi Es mi Es mi No puedo gritar Mi fam A ver A ver Prense Un A ese Patito 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 God cabrón God Así se hace Bro Échenme aire We Échenme aire We Que Que pasó aquí We A ver Déjame acomodo La pinche gorrilla We Bro Cabrón Que adivina É lo que les dije We Entre que menos Haban cuatro estrellas En ese tipo de pools We Ahí viene É la copia We É la copia Bro Ok Ahora sí Todas las gemas Las queremos Para el steam God We Y todavía me alcanza Para seguir tirando Para el Bro Bro Bounty me quiere Bounty quiere algo Conmigo Y es algo serio Primero me sube Primero me sube A mi Jabra Al 95 Me da El chanclas Me dan Al drogi Cuánto Tengo Ocho Que da un pendejo Ya quiere canjear Un ticket Bro Hasta me siento Con poder De tirar Aquí We Que 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 hay Aquí Mómonos Que tonito De chopper Bro Cabrón Que vamos a acabar Vamos a acabar De tirar Para sacar Un ticket Para sacar El último ticket We Es justo Innecesario Ya un Extreme Un extreme Y los nuevos Bounty A ver Si sale Otro A ver Si sale Bro Es mi Mochi Nah Fuck it Bro Ya ganamos De que me aguito We Ya gané Ya gané En esta vida Tengo Tengo a mis Seguidores God We Ay Dios Mío Bro Tengo que llevarle Una veladora Al santo We Porque Pero ya Ya que me salga Caca We Ya gané 1600 Gemas Bien invertidas We Frankie Frankie Siempre es de la buena suerte Que te dije We Frankie Frankie Papi Nunca decepciona We Aquí se viene Otro drogi We Es un drogi Que salgan Todos los Estrellas We Te creo que es un drogi Pull dorada Y te la creo Pull blanca Pax Ya con esto Tenemos 15 Extremes We Ahora el pedo Va a ser mejorarlo Y el pedo es que ya me le sacaron Con Drogi Drogi Digo Robin Ah Adelante Ya lo tenemos al 100 Por favor Banda O que me de El último We ¿Cuál era la probabilidad? Era un chingo de suerte Lo que me pasó We Me dan al Jabra Me dan al Jabba Y me dan al Chanclas Ahora era mi noche We La noche estaba puesta We Mira Mira Guachate 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 Loco Quien es Comachio Ok Otro drogi No Ok 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 Pero para el support Y al 100 Dime que es al 100 Dime que es al 100 Ah Ni lo ocupaba Ok En dos pulls Y acabamos Este es un Skip La última pull Chicos Y me quedan Como 400 Gemas Ay que desgracia Jimbes de la suerte We Era de la suerte Pero Ay wey Pero si salió Un Mi hog Ok Partis Ichibukai Wey Good wey Cualquiera de los dos Que salga Para mi Esta bien Wey Uno Lo mejoro Rápido El otro Lo tengo ya Para las privadas Wey Pero yo Fragmentos de 4 estrellas No voy a invertir Wey Fragmentos de 4 estrellas Es el Brogy Ay PR Bro God God Wey God Bro Que nos llevamos Esta vez Wey Oh my God Mira Wey Mira como quedaron Wey Al lado del capitán Wey Come on bro Es cine Wey Esta madre Se merece un like Wey Esta madre Se merece un like Bro Esta madre Se merece un like Bro He tenido suerte Estuzi Fucking Yabrita 95 Bro Y ahora este Ir este pelado Ir este Tecato Wey Bro Ya había hecho la miniatura Para este video Pero Uff Bro El 2024 Es el güero Wey Así que les deseo suerte Estas 523 gemas Las voy a guardar Para la diosa Lilith O cuando salga Sanji O si sale Aluncumita Igual Y me estoy motivando Por tirarle aquí Yo creo que no Yo creo que no Técnicamente ya tenemos Todo lo de los banners Wey Ya que chingado Le tiramos Así que Bro Fucking Se acabó el video Uff Toca hacerle gameplay A estas bestias Y iran Yo le tengo Mucho Yo le tengo Mucho fe A este Wey Este es el Este es el Wey Que le tengo Un chingo de fe Wey Así que chicos Que les pareció el video Si les gustó Les agradecería Con un like Wey Like por la suerte Wey Like y comentenme Si ustedes le van a tirar Por el Espérate Tengo una duda Como se verán Aquí en la pantalla De carga Wey Como Como se verán A ver Lo cambiamos Ay que está sentado Por eso se ve Grande No se ve tan grande Bro Come on Está Está tripiante Wey Pero déjame Cámbio mi parte Porque Payaso Este Ahí está Bro Que les pareció el video A mi Me hierré Que te encantó Wey Ya tenía ganas De tirar Summons Entonces Pues wey Al último Fue un good ending No me Wey Literal Yo no tengo Yo no tengo Nada de que quejarme Vamos a ver Si para la próxima Sale Vamos a esperar Algún otro Extreme Pero ya les digo Que estas van a ser Las últimas Summons Que hicimos Por teléfono Ya las demás Vamos a estar haciendo Casi todo en la chompo Ya lo descargué Ya lo probé Y bro Los tryhard Van a la chompo Wey Así que chicos Que les pareció el video Si les gustó Les agradecería Con un fuerte like Que se suscribieran Acuérdense que son Invitados al Discord También para ser privados Y ojo Si te quedas A este punto de video Wey Próximamente Se viene un directo Con Sorteo de 13 cuentas Wey 13 fucking cuentas Y alburienme Todo lo que quieran Wey 13 cuentas Obviamente Re-roles Solamente para nuevos Que quieran Tener como una chompo O algo Y no empezaré Desde cero Ahí están los re-roles Wey Ahí está Chinganselos Así que chicos Yo me voy a despedir Ya se las saben Beso en la nalgada Y ya saben que Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!